Cuando el sol amanece sobre los campos Un caballo despunta sabana adentro Solo es mi corazón que va con el viento Persiguiendo tu amor que está iluminando El horizonte es la línea que me guía Cuando el sol ha mirado para seguirte Pero tu lejanía me pone triste Mi alma se vuelve nocheciendo de día Cabalgo a llano abierto mientras sueño Galopo mi deseo y mi pasión Y voy buscando el infinito en tu mirada Pero no dices nada y pierdo la razón Cabalgo a llano abierto Mi amor Vámonos de aquí Rodrigo Por favor, sácame de aquí Sácame de aquí No te preocupes mi amor No te preocupes Mira, me están haciendo daño Rodrigo Me están latimando mucho Mi amor, no te preocupes Tengo todo arreglado Tranquila, cálmate mi amor Pero tenemos que irnos antes de que nos consigan Por favor, por favor, sácame de aquí Sácame de aquí antes que nos consigan Por favor, por favor, Rodrigo Sácame de aquí Sácame Porque van a... Van a... No No Tú no eres Rodrigo Tú no eres Rodrigo No No Tú no eres Rodrigo No Doctor ¡No! 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 ¡Rodrigo, no me des! Por favor ¡Sácame de aquí! ¡Rodrigo! ¡Ay! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¿Entonces Manuela tampoco ha llamado? No, doctor. Que yo sepa, la señorita Manuela no se ha comunicado con la casa. Y mucho menos para decir que viene hacia acá. ¿Pasó algo con ella? No. No. Mire, Victoriano, de todas formas, si ella llega a llamar o a venir, me dice que la estoy buscando, que se comunique conmigo. Está bien, doctor. Gracias, Victoriano. Rodrigo. Rodrigo. Chico, pero qué raro eso de Manuela. ¿Qué raro qué? Bueno, eso, mi amor, que haya venido a esta casa buscando hablar contigo y se haya ido así sin decirle nada a nadie. Ni siquiera se ha despidido de la nana que ella quiere tanto. Catira, ¿y por qué está preguntando usted tanto por Manuela, ah? Ay, tienes razón, Pupi, de verdad. No me debería estar molestando en pensar en la loca esa que bastante daño nos ha hecho. Por su culpa perdimos a nuestro hijo Maximiliano. ¿Eh? Catira. ¿Usted no cree que sería bueno que nosotros hiciéramos una diligencia para ver si usted queda preñadito otra vez? ¿Ah? Ajá. ¿No sería bueno? Mí, dígame una cosa, pero dígame lo clarito para entendela. ¿Dónde consiguió usted esos ojos? ¿Vinieron con la cabeza, mi amor? ¿Con la cabeza? ¿Vinieron a mí? Pupi. Pupi, ¿por qué no dejamos esto para después que tengo un dolor de cabeza horrible, Pupi, desde el mediodía? Ay, no aguanto, Pupi. Vamos a eso para después, mi amor. Sí. Bueno, para cuando usted quiera, mi amor. Bueno. Pero eso sí, usted me va a parir, al heredero de mi apellido, al heredero de todas las fortunas chilevillas, ¿sabes? Sí, señor. Enchito acá. ¿Y qué tiene tu hermana Camila? Problemas, oye, Mercedes. Lo cierto es que no voy a poder mudarme en estos días para acá. Primera, prefiero quedarme con ella en el apartamento para que no se sienta tan sola. Sí, claro. ¿Y Manuela? Ella está de viaje por unos días. Emiliana, yo quería hablar con las tres. Pero bueno, ya que Manuela está de viaje, trae a Camila. Porque hay cosas muy importantes que quiero comunicarles. Sí, está bien. Gracias. Gracias por... por venir a vivir conmigo. Yo me sentía demasiado sola después que murió Juan Cristóbal. Lástima que Manuela esté de viaje. No. Se te ven los ojos. te brillan cuando se les sale la pérdida. Pero bueno, ¿qué les pasa? ¿Acaso no está sabroso? Yo quiero ver a mi papá. Bueno, mi amor, pero tú vas a ver que él dentro de muy poco tiempo te va a venir a visitar. Yo te lo prometo. Yo tampoco quiero comer. Ah, no. ¿Pero qué es esto? ¿Acaso es una conspiración en contra mía? Vámonos a comer. Me dejan esa tontería. Miren que eso frío es maluquísimo. Se les va a enfriar todo. Anda, coman. Yo también quiero ver a mi papá. Pero bueno, y yo no les dije que él iba a venir dentro de poco, ¿ah? Díganme. ¿No se los dije? Yo les prometo. Ajá. 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 ¿Aló? Sí, Rodrigo. ¿Muero? Sí, soy ella. Ya te la paso. Hola, mis reinas. Yo también las extraño mucho. ¿Ya comieron? ¿Por qué? Bueno, pues tu mamá tiene toda la razón. Hacen el favor y comen y se acuestan. Mañana paso a buscarlas para llevarlas al colegio. Y su mamá las recoge a mediodía. Nos vemos mañana. Un besote. Un besote. No, no, no. Me vayas a pasar a su mamá. Adiós. Nada, Vicente. Todavía no se sabe en Emanuela. Ay, Dios mío. Esa muchacha me tiene preocupada. Ajá. Ah, sí. Es que yo no sé, Vicente. Miren, esta historia es algo muy raro que no me gusta. ¿Cómo es posible que Manuela vaya a llegar hasta aquí? Y se vaya ahí sin saludarme, sabiendo que yo estoy en la casa. Yo voy a desayunar aquí, en la cocina. ¿Y eso? Bueno, Pablito llevó a la catira una diligencia. Y ninguno de los dos va a venir a desayunar. ¿Están listos todos los exámenes? Aquí los tengo. ¿Y? Chico, y aquí en la cocina se escucha clarito, los pajaritos. Parece que tú vienes aquí dentro. Bueno, debe ser que como la casa se quedó sola, no hay quien haga ruido, pues, se escucha cualquier cosa. Pero no gastamos mucho tiempo. ¿Qué va? ¿Sí? Tú sabes que la catira y yo, estamos haciendo diligencia, pues. ¿Para qué? Para tener un muchacho que esté corriendo por aquí, por todo esto, por aquí, para allá. Corriendo. Y después hay quien dice, que es la catira, que es la única que me da alegría en esta casa. Y que ella es que es maluca. No, Eva, no te podías tardar un poquito más. Tengo cosas que hacer. Pero ya va, ¿y cuál es el apuro? Eva, te agradezco que no te vayas a poner con cómicas. Tengo que hacerle un favor a tu marido. Ay, mi amor, ya le hiciste ese el favor completo. Del tamaño del mundo. ¿De qué estás hablando, Eva? De esto. Voy a tener un hijo tuyo, papi. ¿Qué? ¿Qué? Te volviste loca, Eva. ¿Cómo que loca, Pablo? Pero bueno, chica, tú no te estabas cuidando. Vicente nos va a matar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer, Pablo? En cuanto llegue el viaje, sí que yo se lo voy a decir. Vicente va a tener un hijo tuyo, ¿o es que no entiendes? Pero bueno, ¿a cómo le vas a decir a Vicente? Ay, pues se supone, Pablo, que le voy a decir que el hijo de él, el hijo se va a poner como loco de la felicidad. Y a ti te conviene quedarte callado. Dime si no fue buena idea salir embarazada, ¿verdad? Dime si eso no nos conviene a los dos. Caramba, chico. Ese muchacho tiene condiciones. Ajá, yo se lo dije. Vamos a hacer una cosa. Yo consigo la carrera y tú preparas el caballo, ¿ah? Caramba, que Raquel, muchas gracias. Tranquilo. Además, yo no te voy a dejar solo para que te enredes. Eso sí, te aplicas. Que si tú ganas esta carrera, arrancaste como preparador. Y la voy a ganar. La voy a ganar, Caracel, muchas gracias. ¿Paso de teñido? Caraciolo, voy a preparar el caballo que vas a correr. Ah, ¿qué te dije yo? Yo no te dije que nosotros nos íbamos a tragar este hipódromo. Ah, es malo. Mira, ¿y tu ruido con Camila? ¿Lo arreglaste ya? Hasta eso también te lo dije, que todo se iba a solucionar. Tienes que hacerle caso al negro, compadre. No se solucionó nada, Caraciolo. Resolví porque la boté la pieza. ¿Qué? ¿Tú eres loco, chico? Yo no quiero más nada con ella. Yo no quiero más nada con Camila. Claro que lo amo, Emiliana. Yo toda la vida he estado enamorada de Darío, desde que era chiquita. ¿Y entonces? No sé. ¿No sabes qué, Camila? Bueno, Emiliana, yo quiero ir. Yo quiero buscarlo para solucionar esto. Pero ya lo he intentado otras veces. Y aparentemente queda el problema resuelto, pero otra vez le dan esos celos a Darío. Se vuelve como loco, me grita. Mientras que lo piensas mejor, ¿por qué no me acompañas a la casa de doña Mercedes? Ella quiere hablar con nosotras. ¿Y para qué? Ya sabe que Manuel es su nieta. ¿Quién sabe si tenga relación con eso? Me preguntó por Manuela. Bueno, en realidad quería hablar con las tres, pero como Manuela está de viaje... que está reaccionando positivamente al tratamiento. ¿Cuánto tiempo más cálculo usted? Poco. Pobre mujer. No va a quedar nada de ella. Las leyes son extrañas. ¿Usted sabe a qué me refiero? De pronto van a resultar con que las interpretaciones son distintas y me quitan a mis hijas. Eso es a lo que le tengo más. Yo te entiendo, Rodrigo. Pero déjame decirte una cosa. Mira, como tú me has contado todo, ahí no hay posibilidad de dudas, hermano. Y yo no creo, chico, que tú vayas a perder las niñas. ¿Por qué? Tú puedes permanecer con ellas tal y como lo has hecho hasta ahora. Mira, tu esposa te abandonó, ¿vale? Y ahí no hay muchas posibilidades de interpretación. ¿Tú me entiendes? Sí, está bien. Sí, sí, yo entiendo, pero lo que más quiero es no ir a tribunales, llegar a un acuerdo con el abogado de Consuelo. Mire, lo que más yo quiero en mi vida es la tranquilidad de mis niñas. Yo no quiero que ellas vayan a traumatizarse con un juicio. Yo quiero que ellas sufran lo menos posible con todo esto. Yo te entiendo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Rodrigo. No te preocupes. Quédate tranquilo que todo va a salir favorablemente para ti. Te lo aseguro. Pero bueno, Eva, no quiero, Vale. Déjame que vaya a hacerle la diligencia a don Vicente. Ya está. ¿Pero qué es, chico? Te vas a poner con esa necedad ahora. ¿Pupi? ¿Sí? ¿Y usted no me estaba haciendo la diligencia que yo le mandé? Sí, don Vicente. Lo que pasa es que su señora me pidió que la trajera para acá. ¿Por qué usted tiene esa cara de asustado? ¿Asustado yo, don Vicente? Asustado. Yo voy a atenderle su asunto y después nos vemos. Hasta luego, Eva. Ya va, Pablo. Yo necesito que tú escuches una noticia que tengo que darle a mi papi. Yo escucho lo que usted quiera, Catila, pero déjeme tranquilo a Pablito que tiene que hacerme otro favor. Ay, mi amor, te ha hecho tantos favores, Pablito, y te los va a seguir haciendo. Adivina. Tome, pues. ¿Pues qué? ¿Qué te parece? Voy a tener un bebé, Pupi. ¿Qué? Vamos a ser papás, Pupi. Voy a tener un bebé tuyo, Vicente Echeverría. Esa era la noticia que yo quería que tú escucharas, Pablito. ¿Qué te parece, Pablo? De las tres, eres la que más se parece a tu madre. Eso me han dicho siempre, señora. Lástima que Manuela no esté, porque me hubiera gustado mucho hablar con las tres juntas. Lo que me ha acontecido últimamente, pues, me ha hecho pensar bastante. Sí. La muerte de mi hijo, Juan Cristóbal, el embarazo de Emiliana, mi nieto, y ahora enterarme que Manuela es hija de mi hijo, Gonzalo, son cosas que me han estremecido mucho. Me han hecho revolver los sentimientos. Yo lo entiendo, doña Mercedes. Pero sobre todo, la manera como Vicente las está tratando es lo que me ha hecho tomar esta decisión. Es por eso que quise que viniera. Emiliana, he decidido darle el estud, la andaeta, a tu hijo y a mi nieta Manuela. ¡Vaya! ¡Eso es, Pablito! ¡Sirva ahí, carajo! ¡Sirva ahí! ¡No se derrame! ¡Sirva, pues! ¡Sirva, que vamos a brindar por mi heredero! ¡Carajo! ¡Sirva, Pablito! ¡Sirva ahí! ¡Está la muchacha también ahí! ¡Ahí está! ¡Catira, carajo! Yo sabía que no me iba a dejar caer en el aparato. Bueno, y ustedes luego me van a felicitar, ¡Pablito, chico! ¡Plácida! ¡Felicitaciones, don Vicente! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Plácida! ¡Y tú, Irama! ¡Felicitaciones, pues, mi jefecito! ¡Eso es! ¡Felicitaciones, don Vicente! ¡Ajá! ¡Por Maximiliano Echeverría! ¿Y este hijo tuyo se va a merecer? ¡Ser tu único heredero! ¡Sí, señor! ¡Mi único heredero! ¡Salud, ahí! ¡Por Maximiliano! Yo me siento muy agradecida, doña Mercedes. Usted sabe que yo nunca esperé nada de usted y tampoco se lo hubiera pedido jamás. Pero esto nos va a ser de mucha ayuda. para nosotras. Tengo entendido que Manuela conoce muy bien el negocio. Sí. Hasta que papá la sacó de allí, ella siempre estuvo encargada del estudo. Pues, se acabaron las trampas y los desastres de Vicente Echeverría. Sí, señor. Y yo no voy a permitir que él las destruya como destruyó a mi hijo Gonzalo. Y él no va a poder con nosotros. No. No va a poder. Y que les conste a ustedes que también son sus víctimas. Yo no voy a descansar hasta verlo pagar por todo el mal que ha hecho. Lo juro por el recuerdo de mis hijos muertos. Y por la sangre misma que el destino se encargó de juntar. Y entonces el potrico se levantó y salió corriendo y tenía una mancha en medio de los ojos igualitica que le da el papá. Ay, qué lindo, papi. Nos vas a llevar para ir a verlo. Sí, mi amor. Apenas tengamos dos días libres vamos y los vemos. ¿Vale? Sí. Qué bueno que dentro de dos semanas hay un fin de semana largo. ¿Te vas a quedar aquí durmiendo con nosotras hoy? Ay, sí, papi. Sí, 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 sí. No, no puedo, no puedo. Pero ya verán que muy pronto vamos a solucionar todo. Muy pronto. ¿Qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a estar todos juntos? Mira, mi amor. A ver. Pase lo que pase. Así se soluciona este problema como se solucione siempre vas a tener a tu papá y a tu mamá. ¿Eso te hace sentir tranquila? Bueno, me voy. Ay, el automercado estaba repleto. No cabía ni un alma pero conseguí unos filetes de pescado que están fresquecitos. Así que se me van las dos a lavarse las manitas porque quiero que me ayuden a cocinar para prepararle una deliciosa cena a papá. Yo ya me voy. Ay, no te vas a quedar a cenar, Rodrigo. Mis amores, les voy a traer lo que me pidieron. ¿Vale? Está bien. Bueno. ¿Tú ves? Tú les haces este desaire a las niñas y después dices que quieres que todo se solucione. Yo no les estoy haciendo ningún desaire. Yo tengo mi relación con mis hijas muy clara y espero que continúe siendo así. Mañana tienes una cita conmigo. No se te olvide. Lleva a tu abogado porque quiero acabar con esto definitivamente. Bueno, vamos a ver qué arreglos son esos a los que llegan nuestros abogados. Y no te preocupes que yo estaré allí, Rodrigo. Ojalá. Eso espero porque quiero acabar con esto lo más rapidito posible. A mi mamá le va a quedar muy bien la noticia. A ella le encanta trabajar con caballos. Pues imagínate, ella le duplicó la cantidad de caballos del estudio de papá en apenas dos años. Sí, ¿y te imaginas cuando mi papá se entere? Se va a poner furioso. Y ahí sí es verdad que no va a poder hacer absolutamente nada, Camila. Le va a dar un infarto cuando nos vaya peleando en el mismo terreno. Sí. Camila, pero nosotras podemos meter a Dariba a trabajar allí. Ay, chica, no pongas las cosas más difíciles de lo que son. Mañana te levantas y vas a hablar con él. Y tú vas a ver que todo se va a resolver. Aclaran todo de una vez. Decídete. Dame la cuéntame, por favor. ¿Te vas, mi amor? ¿Qué te andan buscando? ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Entonces todo? ¿Entonces la vida? ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo está la noviecita? Mire, amigo, yo no tengo por qué estar hablando de explicaciones de ustedes y de nadie. Mucho menos de Camila. Y no te le acerques porque te mato si me llego entera que la miraste siquiera. ¿Escuchaste bien? Te mato. Viene, mi amor. Es que lo que más rabia me da, Emiliana, es que Darío sea tan terco, tan orgulloso, tan duro consigo mismo. Pero bueno, Camila, no fue por esas mismas razones que tú te enamoraste de él. Tú siempre vivías diciendo que te volvía loca esa manera suya de ser, que es todo un hombre y no esa especie de adolescente eterno como lo es Pablo. Sí, Emiliana, a lo mejor tienes razón. De repente soy yo la que nos está manejando bien. Lo único que sí te puedo decir, Emiliana, es que yo no voy a abandonar a Darío. Yo voy a seguir luchando por ese amor. Así tenga que pasar por encima del mismo. Y esta vez se me queda en la cama si es preciso, Catira, porque yo no quiero arriesgarme a perder muchacho. No, señor. Ah, pero no te preocupes, mi amor. Ya no va a haber nadie que me lance por la escalera. Espero que la envidiosa esa de Manuela no porte por esta casa nunca más. Ah, ¿eh? Mire, ¿y por dónde usted? ¿No pensarás dejarme sola esta noche aquí en la casa con esta barriga? Catira, quédeseme tranquilita, quédeseme tranquilita que sola no está. Allá abajo está Placio e irá, mamá. Pero bueno, Pupi, ¿tú me vas a dejar sola aquí en la casa? Pero, Pupi. Pablito, ya me sacó el carro. Está todo listo, mi señor. Bueno, entonces, vamos, no. Porque es mucho lo que hay que robar. Pupi. Y yo no le dije a usted que se me quedará en el cuarto, ¿eh? Porque se me viene atrás. Váyase para el cuarto, cará. ¿Cómo no? ¿Cuántas veces se lo voy a decir, Ña Plácida? Igual, igual que siempre. La misma cara, el mismo pelo, la misma señorita Manuela siempre. Mira, mami, la mija, ¿tú no la viste más raro? ¿No estaba ella así como preocupada? Ah, Ña Plácida. Usted sabe que a mí no me gusta meterme en la vida de la gente. Bueno, yo la vi normal. Quería hablar con el señor Pablo, pero sin cara de problema. Ñame, por favor. ¿Tú no la viste salir, mi amor? Ah, pues, Ña Plácida. Salí, salí, no. Ella vino en su carro, ¿verdad? Y si no está ella, y no está el carro, ¿eso quiere decir que ese güey o no? El abogado está optimista, Carrascalito, porque tal y como sucedieron las cosas con el abandono de Consuelo, pues, no va a haber ningún problema. Es más, ni siquiera vamos a tener que ir a tribunales, es un arreglo entre las dos partes y ya. Pero en caso que llegue a necesitar testigos para que declaren cómo fueron las cosas y cómo fue mi vida con las niñas, necesito que me ayudes. Pero claro, hermano, ¿quién mejor que yo? Además, no va a haber necesidad de ir a los tribunales. El abogado tiene razón. Ojalá. Eso espero, que Consuelo se vaya y pueda ver las niñas cuando quiera. Así, Manuela se va a dar cuenta que no hay ningún obstáculo entre los dos y vamos a vivir con las niñas, si no te quiero. ¿Quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo la ves, don Vicente? Está bien. Sí. No, si no he trabajado bien, de eso depende la vida de ella. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo estuve revisando los libros del Estud. Pero la verdad es que yo, yo eso no lo entiendo mucho. Porque era Juan Cristóbal el que se encargaba de todo. Bueno, yo voy saliendo a la oficina del Estud a ver qué se puede ir haciendo. yo te acompaño, Emiliana, así aprovecho a buscar a Darío. Qué lástima que Manuela no está. Ella nos podría ayudar tanto en esto. ¿Cómo te sientes? Te vamos a inyectar otra vez para que te sigas sintiendo bien. a Darío. ¿Sabes que la pelea por las niñas va a estar dura, no? Consuelo, le tengo respeto. Porque ella es muy hábil y ella está acostumbrada a conseguir lo que quiere, hermano. Mira, Rodrigo, yo te deseo mucha suerte, ¿ah? Pero yo me voy para la pista porque Darío debe estar esperándome para las pruebas con caración, ¿ok? Bueno. Sí, señor. Cuando quiera, que Raquel. Vaya, Marco. Vamos, preparado. Bueno, yo no creo que haya mayor cosa que discutir aquí. Sí. Es un hecho, y hay suficientes testigos del asunto, que la señora Consuelo Arteaga abandonó al señor Rodrigo Uzcategui y a sus hijas. Como también es un hecho que, bueno, si una persona es capaz de hacer algo así una vez, puede volver a hacerlo. Lo que descalifica a la señora Arteaga para pedir la custodia de las niñas. Hay un pequeño detalle, Martínez. Usted irá, colega. Mi cliente tenía sobradas razones para abandonar al señor Uzcategui. ¿Razones? ¿Cuáles razones? Maltrato. ¿Qué? Ya no fingas más, Rodrigo. ¿Tú sabes que es verdad? ¿Cómo sé que no fingas más? Jamás te hice una explicación cuando te fuiste, ni tampoco tú tienes una razón para dejarnos de la manera que lo hiciste. ¿Y tus maltratos? Yo no podía soportar la manera como me tratabas y mucho menos podía seguir permitiendo que las niñas siguieran presenciando la forma violenta como tú arreglas todo. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo, Consuelo? Tengo informes médicos, Rodrigo. Informes de mi estado físico cuando te abandoné. No has comido nada. Yo no quiero, yo quiero ver a mi papá. Ay, Danielita, no seas tonta. Mira, a mí también me hace falta, pero eso fue por unos días nada más. Mira, así podemos estar más tiempo con mamá, ¿no te parece? Yo prefiero vivir con mi papá, Isabel. Mira, papá siempre está ocupado, en cambio, mamá. Quiero decir, cuando ellos dos vuelvan a vivir juntos, nos van a llevar a pasear por donde nosotros queremos. Yo no quiero ir con ella a ningún lado, no me gusta. Danielita, no digas eso, ella es tu mamá. Mira, lo que pasa es que tú no te acuerdas, porque tú estabas muy chiquitita cuando ella se fue. ¿Y por qué se fue, Isabel, ahá? ¿Y por qué no dejó tan chiquitita en la casa las dos? No sé. Pero regresó y eso es lo importante, que está con nosotros otra vez. Y yo no quiero que ella se vuelva a ir. Yo nunca quise abandonar a mis niñas, doctor, pero me vi obligada. ¡Eso es mentira! Nunca te importaron las niñas, ni nadie te obligó para que nos abandonaras de la manera que lo hiciste. Yo quería llevármelas, pero él no me lo permitió. ¡Estás loca! ¡Eso es falso! Por favor, Rodrigo. No, no, es que es falso, es mentira. Por favor, Rodrigo. Pero usted se da cuenta, él era muy fuerte y yo no podía luchar con él. Y las discusiones cada vez estaban afectando más a mi hija mayor. Yo tuve que tomar la decisión porque pensé que yéndome era la mejor manera de beneficiar a mis hijas. ¡Por favor, no seas absurda! ¡Rodrigo! ¡Ay! Calma, calma. ¿Usted se da cuenta que en esos términos no se puede hablar con ninguna persona? No, 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 es que... ¡Es mentira todo lo que está diciendo ella! Lo siento, Rodrigo, pero es la verdad. Es un peligro que las niñas se queden contigo y yo jamás lo voy a permitir. ¡Ay! Pero es que te estás volviendo loca, ¿o qué, Consuelo? Mira, tenga lo que tenga que hacer. Las niñas se quedan conmigo, pero tú no vas a destruir mi vida. ¿Entendido? ¿Entendiste? ¿Usted se da cuenta, doctor? De eso se trata. Es que es imposible mantener una conversación en buenos términos con él. ¡No seas cínica, por Dios! Mira, esta mujer está loca. Yo no me voy a quedar a que me diga lo que me tenga que decir. No, no, yo no me voy a quedar. Nada, nada. No voy a dejar mis niñas en manos de esa mujer. No voy a quedar a que me diga lo que me diga lo que me diga lo que me diga lo que me diga. ¿Qué? ¡No! Tienes que calmarte, ¿vale? Con esa actitud lo vas a empeorar todo. ¿Pero es que no escuchó lo que dijo? Todo es mentira. Yo nunca le puse la mano, nunca la maltraté. Está bien. Todo es mentira. Está bien, vale. Pero tú no estás viendo lo que ella se propone. No caigas en su juego, porque con eso lo que vas a lograr es echarlo todo a perder. Mira, esa actitud tuya lo que hace es corroborar todos sus cuentos. Quédate tranquilo, Rodrigo. Cálmate. Está bien, está bien. ¿Qué puedo hacer, Martínez? Ella me puede quitar las niñas. No, no, escúchame. Ya ella atacó. Nosotros sabemos de lo que se trata. Ya sabemos lo que ella quiere. Ahora nos toca a nosotros actuar de forma que podamos contrarrestar todo lo que ellos tienen estructurado. Rodrigo, va a ser difícil, escúchame bien. Va a ser muy difícil, porque ella tiene en sus manos el poder de ganarnos. Pero ahora nosotros vamos a sentarnos y vamos a estudiar la política. Vamos a estudiar las formas de atacar. Y yo te aseguro que vamos a ganar, hermano. Quédate quieto. Está bien, está bien. Hago lo que sea, Martín, lo que sea. Con tal de que ni siquiera no queden en manos de esa mujer. Si las cosas siguen así, es todo un hecho. Las niñas se quedarán con usted. Ay, gracias, doctor. Usted no se imagina lo que me alegra ver eso. De verdad. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Entonces, ¿cómo lo viste? Muy bueno, Caraciolo, muy bueno. ¿Cómo lo vio, maestro? Ay, que se te ha dicho que levanten más la cadera, ¿no? Sí, señor. Tiene que levantar un poquitico más la cadera, pero venía desprendido, Caraciolo. Venía desprendido. Tenemos que distribuirle más porque el caballo tiene buena arrancada. Ajá. Hola. Bueno. Ok, déjame sacar estos tiempos. Un permiso. Un permiso. ¿Qué haces tú aquí? Tenemos que hablar, Darío. Y yo no tenemos más nada que hablar, Camila. Darío, por favor, escúchame. Dame al menos la oportunidad de escucharme. Mi amor, ¿te acuerdas? Un mundo para siempre. A mí no se me olvidó. A ti sí parece que se te olvidó. A mí no, Camila. Darío, yo te amo. Por eso estoy aquí, mi amor. ¿Cómo tú puedes decir eso? Ya, yo me iba para la casa. Voy a comer allá. ¿Te puedo acompañar? Por favor. Ay, Rodrigo, qué broma. ¿Y ahora qué vas a hacer? Cuéntame, ¿qué fue lo que te dijo el abogado? Pues que lo tomara con calma. ¿Y yo cómo voy a tomarlo con calma, rara? Si a Consuelo no le importa nada, lo único que quiere es quitarme como sea a las niñas. Y yo me quedé sorprendido porque nunca llegué a pensar que ella fuera a hacer lo que hizo. Y es que acusarme a mí de maltrato y de mil barbaridades más. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que fue tan convincente ella que si eso no me lo hubiera hecho a mí sino a otra persona y yo estuviera ahí, yo le hubiera creído. Ay, Rodrigo, ¿y qué vas a hacer? No sé, pero demostrar que ella está mintiendo. Conchale, Rodrigo, ¿y si Consuelo finalmente logra quedarse con las niñas? Pues le voy a hacer la guerra, pero no voy a dejar que me quite las niñas. Yo no puedo dejar a mis niñas con esa loca, con esa maniática. Isabela. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Danielita, ven que vamos para la casa, mi amor. Apúrate. ¿Y mi papá? ¿Y mi papá? Está trabajando. Oye, ¿ustedes no tienen hambre? Ay, sí. Sí, pues les preparé un pasticho. Así que a ti te encanta. Y a ti también te gusta mucho, ¿verdad, mi amor? Yo quiero comer con mi papá. Ah, bueno, cuando regresemos al apartamento lo llamamos por teléfono al hipódromo y lo invitamos, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Y tú qué me dices? Sí. Yo lo extraño mucho. Yo quiero vivir con él. Bueno, vamos. Ay, Rodrigo, tómate de esto, anda, para que te sientas mejor. Gracias, Rada. Nunca pensé que me fuera a sentir así. Cuando Consuelo se fue de un día para otro sin dejar ninguna explicación, pensé que eso era lo peor que le pudiera pasar en la vida a mis hijas, pero... Ahora me doy cuenta que fue lo mejor. ¿Qué explicación le puedes dar entonces, Camila? Si yo te vi, yo te vi agarrando al malandro ese. Las cosas no son así, Darío. Ah, no. ¿Y cómo son entonces, ah? ¿Cómo son? Me dices que confía en ti y cuando me doy media vuelta me sales con cualquier cosa. Yo voy como un imbécil a comprarte unas flores, Camila, para arreglar las cosas entre nosotros dos. Deciste que por fin me había conseguido Carraquel una asistencia como preparador. ¿Y con qué me consigo yo, ah? ¿Con qué me consigo? Darío, yo estaba hablando con él porque llevó a un muchachito para la parroquia. Dios mío, ¿pero cómo puedes pensar eso? Darío, lo nuestro es demasiado importante para que algo tan estúpido lo vaya a echar a perder y no se pare, no. Camila, yo no sé. No entiendo ese amor que tú sientes por mí. Ni lo entiendo, ni lo quiero. Porque tú a mí no me quieres, tú lo que me tienes es lástima. No, Darío, por favor, no. Camila, vete, por favor, vete. Darío, no, no, yo no tengo a nadie, yo no cuento con nadie, yo solo te amo a ti, yo solo quiero estar contigo, Darío, por favor, creme. Camila, por favor, vete, vete para tu casa, con tu papá, con tu familia, de donde nunca debiste salir para avergonzarte de mí. Darío. Darío, Camila. No, Darío. Darío para siempre. Darío. Darío. Sí, yo tengo... ¿Quién tiene... Aguja, aguja. ¿Qué más, pana? ¿Cómo están? Estoy buscando al Richard, ¿ustedes por casualidad no saben dónde están? Entonces, Richard. ¿Qué pasó? A ti como que se te olvidó lo que teníamos pendiente, ¿verdad? ¿Pendiente? No, pana, yo no tengo nada pendiente contigo, bien lejos. Ahora te vamos a refrescar la memoria, ¿viste? ¡Garío! ¿Ya te acordaste, pajarito? Mira, tú no te vas a hacer el loco con esa deuda, ¿ok? Tranquilo, pana, yo no quiero culebra. Yo no quiero quebrar a nadie. Vámonos, suelta la navaja. ¡Suelta la navaja! Vamos, ponla del piso. Tranquilo, pana, hierro mata navaja. Pero plomo mata plomo. Baja la pistola. Baja la pistola. ¿Quién lo paga? Bájala, pues, bájala. Dar la pistola, ¿qué? Y esto es para que aprenda quién es el que manda aquí. ¡Garío! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, aquí, vamos. ¡Bichita, qué pasó, hermano! ¿Qué te pasó, padre? ¿Pero por qué te hicieron esto, padre? Me quebraron, padre. Me quebraron. Párate de ahí, párate de ahí. Párate de ahí para llevarte para el hospital. Darío, ¿qué hiciste? ¡Lo mataste! Cuando el sol amanece sobre los campos, un caballo despunta, sábana adentro. Solo es mi corazón que va con el viento persiguiendo tu amor que está iluminando. Todó mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Gracias!